La caída en desgracia del ministro Velasco Cayó en desgracia. En los círculos políticos se asegura que la principal razón del presidente Petro para remover al ministro del interior, Luis Fernando Velasco, tendría que ver con la presunta lucha de poderes al interior de la Casa de Nareño, en donde el nombre del saliente alto funcionario salió a relucir, sin que hasta el momento se sepa si, como se dice popularmente, tenía Velasco en ese entierro. Como se había indicado en esta sección la semana pasada, varios sectores del parque histórico ya habían perdido la cabeza de Velasco, tras considerar que en un año largo que ha estado en el puesto solo logró sacar adelante una reforma, la pensionada, que no solo salió muy recortada frente a la propuesta inicial gubernamental, sino que será objeto de una inédita corrección con un nuevo proyecto al presentar el próximo 20 de julio, y muy seguramente terminará siendo demandada ante la Corte Constitucional. Coletazo rojo. La salida de Velasco cayó muy bien en ciertos sectores del Partido Liberal, sobre todo de cara a lo que será la próxima convención de esa colectividad, que estaba programada para finales de agosto, pero ahora parece que se aplazará de nuevo. No era el secreto que se temía que el alto funcionario tratara de maniobrar en ese conflado, a través de algunos representantes a la Cámara, que han votado los proyectos del gobierno en esa corporación legislativa. Se rumoraba en los pasillos políticos que Velasco trataría de influir en la convención de los rojos, tanto para impulsar la remoción del ex presidente y jefe único de esas tortas, el presidente César Gaviria, como también para evitar que los liberales se salgan definitivamente de la coalición oficialista. Tres hipótesis. Sobre el futuro de Velasco se tejen tres hipótesis. La primera, que iría algunos meses a una embajada de primer nivel en Europa. La segunda, que desde ya su nombre se integraría a la posible lista de candidatos al Senado por el Pacto Histórico en 2026. Y la tercera, que el presidente Petro le encargaría que se ponga frente en la conformación del nuevo partido de la centro izquierda, o incluso que entre a manejar el proceso convocatoria de las llamadas bases constituyentes, en que insiste el jefe de Estado. De aquello nada. Se le pregunta a un senador del Centro Democrático si en determinado momento se ha pensado en esa colectividad en incluir a la periodista Vicky Dávila dentro de un eventual zonajero de precandidatos presidenciales para 2026. Aquí no he escuchado nada de eso, y si me pregunta me parece que ese es un tema más de las especulaciones de la prensa que de la realidad política, respondió el parlamentario uribista. Dudas jurídicas. La posibilidad de que el cabecilla de las reincidencias de las FARC por Nueva Marquetalia, Iván Márquez, pueda regresar a Colombia en algún momento, en el marco del proceso de negociación de paz que se está adelantando con el gobierno Petro, es muy complicada. Según trascendió en la oficina, el alto comisionado de paz se sabe que será muy difícil levantar las órdenes de captura contra Márquez, ya que a nivel de legislación vigente se le considera un desertor del acuerdo de paz de 2016. No tiene estatus político nuevo y también fue escuchado en la GER.